Australia es el continente más pequeño del mundo y el sexto país más grande. Se encuentra en el hemisferio sur y está rodeada por los océanos Índico y Pacífico. La población de Australia es alrededor de 25 millones de personas, con la mayoría viviendo en las principales ciudades a lo largo de las costas este y sudeste. Australia es una democracia parlamentaria federal y una monarquía constitucional, con la reina Isabel II como su jefa de estado. El país tiene una economía fuerte, con énfasis en la minería, la agricultura y el turismo. También es hogar de una amplia variedad de culturas, con influencias indígenas australianas, británicas y asiáticas. La historia de Australia se remonta a más de 50,000 años, con evidencia de asentamiento aborígeno australiano que data al menos de esa época. Los primeros exploradores europeos en llegar a Australia fueron los holandeses en el siglo XVII, seguidos de los británicos en el siglo XVIII. Los británicos establecieron una colonia penal en Nueva Gales del Sur en 1788, lo que finalmente llevó a la colonización y el asentamiento del resto del continente. Los eventos clave en la expansión del imperio británico en Australia incluyeron la colonización de otros estados del este de Queensland, Victoria y Australia del Sur, así como la creación de una colonia separada en Tasmania. El descubrimiento y explotación del oro en el siglo XIX tuvo un impacto significativo en el desarrollo del país, lo que llevó a un aumento en la inmigración y el crecimiento económico. A medida que las colonias se desarrollaron y crecieron, se fue desarrollando un movimiento cada vez mayor por la independencia política y el autogobierno. Esto finalmente llevó a la creación de la Commonwealth de Australia en 1901, con las seis colonias convirtiéndose en estados. Australia ha permanecido una democracia estable desde entonces, con la reina como jefa de estado ceremonial y un gobierno elegido responsable de gobernar el país. Australia tiene una cultura rica y diversa, influenciada por las tradiciones indígenas australianas, británicas y asiáticas. Algunas tradiciones culturales australianas notables incluyen el Día de Ansak, conmemorando el desembarco de soldados australianos y neozelandeses en Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial, el Día de Australia, celebrando la fundación del país, y el Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Hay muchas figuras notables en la historia y la cultura australiana, incluyendo artistas, escritores, políticos y deportistas. Algunos australianos conocidos incluyen al fallecido Steve Irwin, personalidad de televisión y conservacionista, Nicole Kidman, actriz, y Kylie Minogue, cantante. Australia tiene varios símbolos nacionales, incluyendo el canguro y el emu, en el escudo nacional, el acacia dorado, flor nacional, y la bandera australiana, con la Union Jack, la constelación de la Cruz del Sur y una estrella de la Commonwealth. Hay muchos centros culturales e instituciones en Australia, incluyendo la Galería Nacional de Australia, la Ópera de Sydney y el Museo Australiano. El país también tiene una floreciente escena de música, cine y artes escénicas, con numerosos festivales y eventos a lo largo del año. Australia es hogar de una amplia variedad de vida vegetal y animal, gran parte de la cual no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. El diverso paisaje del país incluye selvas tropicales, desiertos áridos y regiones alpinas, proporcionando hábitat para una variedad de especies. Algunos de los animales únicos que se encuentran en Australia incluyen el canguro, el koala, el guálebi y la equidna. El país también es hogar de un número de serpientes y arañas venenosas, como la araña Sydney Funnelweb y la serpiente marrón oriental. La vida vegetal de Australia es igualmente diversa, con bosques de eucaliptos, bosques de acacías y praderas. El país también es hogar de un número de fenómenos naturales únicos, como la gran barrera de coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, Uluru, una gran formación rocosa de arenisca en el desierto, y los Doce Apóstoles, una serie de pilares de piedra caliza en la costa sur. En general, el entorno natural de Australia es un gran atractivo turístico y una parte importante de la identidad del país. Australia es hogar de una amplia variedad de vida vegetal y animal, gran parte de la cual no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. El diverso paisaje del país incluye selvas tropicales, desiertos áridos y regiones alpinas, proporcionando hábitat para una variedad de especies. Algunos de los animales únicos que se encuentran en Australia incluyen el canguro, el koala, el wallaby y la equidna. El país también es hogar de un número de serpientes y arañas venenosas, como la araña Sidney Funnelweb y la serpiente marrón oriental. La vida vegetal de Australia es igualmente diversa, con bosques de eucaliptos, bosques de acacías y praderas. El país también es hogar de un número de fenómenos naturales únicos, como la gran barrera de coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, Uluru, una gran formación rocosa de arenisca en el desierto, y los doce apóstoles, una serie de pilares de piedra caliza en la costa sur. En general, el entorno natural de Australia es un gran atractivo turístico y una parte importante de la identidad del país. Si disfrutó este podcast, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta. También puede ver nuestros otros vídeos para más contenido interesante. Gracias por escuchar.